Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de la elección presidencial, dio a conocer el listado de reformas que se impulsarán durante su próxima gestión. En conferencia de prensa detalló que las iniciativas que mandará el Congreso son la Ley Reglamentaria sobre Salarios Máximos, creación de la Secretaría de Seguridad Pública, abolición de fueros y privilegios, nuevos delitos graves, corrupción, robo de combustibles y fraude electoral, así como el presupuesto y ley de ingresos, trasladar el Estado Mayor a la Secretaría de la Defensa Nacional, revocar decretos sobre la privatización del agua, revocar las leyes de la reforma educativa, incorporar al artículo 3 constitucional el derecho a la educación superior, además de la revolución del mandato, quitar trabas para la consulta popular, reformas sobre aumento a salario mínimo en la frontera y ajustar la administración al plan de austeridad sin despidos de trabajadores de base. Notimex.